Una de las novedades de esta feria será que el bono de 2 mil dólares que entrega el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural sea aplicable a la prima de las casas de interés social, pero además los representantes de las urbanizadoras analizan con el gobierno la posibilidad para que este beneficio alcance a personas con ingresos mayores a los 800 dólares. La segunda solicitud que estamos negociando con el gobierno es de que no se establezca como techo límite el precio de la vivienda de 20 mil dólares para la entrega de este bono, sino que podamos aumentar el precio de la misma o el techo de la misma a viviendas que pueden ser de alrededor de 22 mil, 23 mil dólares. En esta feria también estarán presentes delegados de las instituciones financieras quienes presentarán a diversas opciones para adquirir un préstamo de vivienda. Tenemos nuestro programa de techo propio, este programa es para aquellas familias que pueden acceder a montos de financiamiento hasta de 32 mil dólares pueden aplicar perfectamente a la tasa de interés subsidiada que otorga el INBUR también para aquellas casas con precios hasta de 20 mil dólares pueden optar al bono a la prima que otorga el INBUR este año, estamos en toda la disposición de atenderles. El último día de la feria se realizará una carrera de 5 kilómetros que saldrá del centro de convenciones Crown Plaza hasta el puerto Salvador Allende, donde el interesado en participar puede hacerlo pagando 10 dólares. Que ojo, pueden ser ambas cosas, correr y caminar, vamos a rifar una casa una casa que se va a entregar el mismo día por la tarde Según la Cámara de Urbanizadores, este año pretenden colocar más de 6 mil viviendas y se espera que para junio más de 2 mil 500 personas puedan adquirir su propia vivienda y así sostener un crecimiento del 5% en este sector. Con imágenes de Misael Sánchez, Tania Sirias, TV Noticias.